Ahora Mane se va con toda hacia Tali y la desmiente por completo acerca de lo que pasó en los 50. Lo que sí, nunca se me dijo que alguien me iba a golpear en la cara al día siguiente de haber entrado. Entonces cuando eso sucedió yo decido retirarme del show. Obviamente mi manager, los abogados, todo el mundo hablando, se llegó a la determinación de sacar a esta participante porque había incumplido en el famoso reglamento de los 50.